Hacer un reporte ciudadano ahora es más fácil. Solo necesitas marcar al teléfono 072. Si quieres reportar un bache, una lámpara, fugas de agua o cualquier otro servicio, marca tu teléfono al 072. Ahí, personal del Centro Integral de Gestión y Atención tomará tu reporte, te dará un folio de seguimiento y canalizará tu reporte al área del gobierno municipal correspondiente. Ellos se encargan de calendarizarlo y darle solución. ¡Así de sencillo! Marca 072, comunícate al SIGA.